¿Cómo se empezó a hacer esto? ¡Empezamos a transmitir! ¡Aquí estoy! Espérate. Jarepo en buen. Y nos amarraron como puercos. Como puercos. Ahí está. Entramos de paseo a Farad. Tengo miedo. Yo también. ¿Tienes miedo de quién, pendejo? De ti, güey. ¿Por qué vamos todos? Si sí manejo bien. ¿Ya sabes por dónde? Tú me vas a decir por dónde, mijo. Por eso te traigo a ti. Es que Jarepo es mi perrito guía. ¡Ay! Ah, pinche teléfono, guango. No es el teléfono. Es el fierrito. Seis en la casa de Mali. ¿Qué crees, güey? Nos va a agarrar la lluvia, Farad. ¡Vete a la verga, Farad! ¿Cómo te va a gustar la lluvia? Tú quieres andar caminando por la gate con todos los perros, perros así, los copetes todos caídos. Y te quedas perros como copitos. No. Se por fin me fui la número nueve. Bueno, voy a transmitirles solamente poquito porque aquí viene Farad. con nosotros. ¿Viene Jeros ahí atrás? Mírenle la cara de menso de Jeros. ¿Qué estoy? ¿Así no me retumbó la cabeza? No, porque... Sí. ¿Qué tan feliz eres, Farad? Ahorita que agarre ya. ¿Cómo cuánto? ¿Del 1 al...? 1 por ciento. Mucho, eres muy feliz. Qué bueno. Me alegra mucho. ¿Tú, Jeros? Yo soy el 1 por ciento, Farad. ¿Cómo el 1, mijo? No se me apuso. Me estoy descargando. Me hace falta que me des la cultura para mí. ¡Ah! A huevo. Viste, pendejo. Como la prueba de amor, ¿no, mami? Ay, no, no. Imagínate, quiero. Es que fuera la de malas otra vez, ¿ya sabes con quién es? No, 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 no. Ahí tal, les mandamos mucho a la verga. Es que aquí ya por todo te quieren para los tránsitos, Farad. Otras me pidieron hasta dinero. Lo mandé muy bien bonito a la verga. Vale, pongo el 4. 4. Aquí no me gusta porque me tiendan las locas. A ver, ya venimos aquí, güey. ¡Ay, mami! Espérate, es que aquí está bien feo, güey. Aquí está bien feo, güey. ¿Te puedes asomar, Farad, eh? Para que cuentes una anécdota. Este, aquí está bien feo ahorita donde yo vengo porque están apenas pavimentando. Entonces está bien culero. Pero nos vamos a llevar aquí a Farad a que conozca un poquito más a León. Este, que estaría bien que te mostráramos, güey. ¿Cómo qué te gustaría? ¿Algo de turístico? ¿Algo de comida? ¿O cómo están los muchachos? ¿O cómo qué? No, Farad, solamente piensan pura verga. No, güey. Sí. No, güey. Al chile. Al chile. Este güey dice que quiere ver cómo está el proceso de las botas. Sí, yo quiero conocer las botas. Sí. Sí. ¿Y lo vas a llevar ahorita? Sí, ¿por qué no? Sí, yo te lo voy a llevar. ¿Y dónde voy a estacionar la camioneta? Ay, ya parante. No mames, jero. O sea, ahí nunca hay lugar para estacionarse. ¿Esa es tuya? Sí, güey. También tengo gomitas para que te crezcan las nalgas. De las que usa los Kardashian. Ah, esos tomatelas tú, te hacen falta. Yo veras como diario. Pues no te hacen efecto, chiquita. Ay, ellas. Ay, ellas. Ella, ellas. ¿Por qué no se ve, jeros? Porque no agarra ese, mira. Jeros, no te ves. No se ve. ¿A quién las tomó? No se ve. Mira. Ay, no, Farad, está más chico que tú, verga, mira. No, no mames. Mira, estas son las pastillas que tomamos las Kardashian. Y yo las tomo en rosa y en azul. Mira, mamá, tengo una, güey. Están bien chingonas, güey. Claro que te ayudan. Yo sí las tomo, eh. Farad, tú, ¿no? Farad, tú. Bien, ahí está Farad. ¿Quién va a agarrar mejor el teléfono? Es que no puedo, Farad. Mejor ya tú platica. ¿Por qué no, yo no? Farad. Eh. Farad es colombiano. Ya de esto tengo que reemplazar a México. Pújale, parcero. Se agarró la lluvia. Saben bien buenas, güey. Son veganas. Son de las vegas. O sea, de las vegas y las nalgas. Son veganas. Y saben bien buenas. ¿Aquí son buenas o no? ¿Para qué son? Esas son para que te... El aumento de las nalgas. Las prueban ellas. No, ¿para qué son? Te lo juro. Yo estuve leyendo y dicen que ellas se las toman. ¿Pero para qué, güey? Para las nalgas, güey. Ya puedo ponerte las duras. Perdón, disculpe. Varias cosas. Y ellas las toman. Y están en color azul y en color rosa. ¿Qué es algo? No se aleje los... ¡Ay! Aquí estoy. No sé cómo hacerle. Es que aquí no ocupo, güey. Y esta es la única forma que nos deja. Pero no nos deja grabar. ¿Qué me jugarán? No mames. No mames. Neta. No mames. No mames, no mames, no mames, no mames. Al que va manejando. Sí, güey. Va, otra vez. ¿Te tapamos los ojos? Sí, ¿te tapamos los ojos? No. Sí, güey. Déjame. No, ¿cómo no te acuara? Que me tapen los ojos. Vete a la verga. Es que no puedo. A ver, pero eso me lo jara. A ver si lo puedo meter aquí. Híjame perra. Ahí está. Ahí está la pendeja. Sí, se fudo. Pensé que no. Ahí ya salimos los tres. Pues platiquen, mentos. Pues, este. Ay, esta camioneta se quiere, nos quiere meter así. Se meten aquí, eh. Aquí parece que vengo a Colombia. Anoche, vengo a Colombia. Pero hay que platicar a la gente que cada mes vamos a estar visitando un país diferente. Sí. ¿En serio, güey? A partir de enero, ya que... ¡Ay, no mames, hasta enero! ¡Ay, pues me van a operar, pendeja! ¿Pero a mí me van a operar en septiembre? Sí, pero son tres meses de recuperación. ¿Tantos? Me parece que nomás como quince días. A ver, acá... ¡Ay, no! Bájalo, güey. Vamos ahí. A ver, primero vamos a Colombia, que es el mes que entra. ¿En qué en Estados Unidos? No, güey. No, pero tú no sabes hablar inglés. Sí, aparte... ¡Ah, cómo no! A ver. ¿Cuál es tu nombre? La cajita. Paquitubish. Paquitubish. Paquitubish, mi face. ¿Cómo mi papá? ¿Qué tal? Hijo de la chingada. Hola, güey. No, a ver. ¿A qué lugares te gustaría que llevarnos? No, vamos a ir. A ver. Primero en diciembre es la posada Jeros Mona Diabla. Ok. Que hay que ponerle un nombre chingón a la posada, güey. ¿La posada? La posada. Las malqueridas. No nos quieren cuando estamos juntos. Las malqueridas, Simón. Los tres. Las más odiadas. Yo también, ¿qué pasó? Sí, pues sí, hermana. Ay, sí, ¿qué pasó? Ya, Jerosimo, ya tú y yo vamos a vestidos de mujer. Ay, no mames, carona. Pinche chingosa. Estaría bien vestidos de mujer y limpiar parabrisas en los hemóforos. Ah, te apuesto que no lo haces. Ah, te apuesto que sí. Ah, te apuesto que no. No lo haces. Te apuesto que no. Te apuesto que sí. Al Chile no lo haces. Ok, la próxima semana me vengo para acá. El fin de semana, el sábado me vengo. Vestidos de mujer en tacones. Aguantar una hora en un semáforo limpiando parabrisas. Y Mona va cobrando. Ay, vete a la verga. Sí, güey. A ver, ¿cómo voy a hacer eso? Que nos lleven todos a la poli. No, güey, no. Llevan, güey. No. Y eso y no. Vamos y compramos comida y regalamos a la gente. Bueno, eso está muy bueno. ¿Va? Eso, eso está bien. Y la Mona que se vista. De que no, yo no. Yo la voy a estar viendo. Con que se viste a la Mona. Porque si sabes. Con que se peine. Estamos todos por vencidos, güey. Con que ahora sí me peine. No, vete a la verga. Vamos a hacer vergüenzas, güey. Y luego, Geros, así de narizón. Que tiene, güey. Ah, pinche tebolero. Pero vamos a ir, vamos a ir así. ¿Qué alos? ¿Por arriba del puente? Sí. Pero como doñas bien sexys. Sí. Yo me voy a poner uno de chichón. Va, en qué, en qué, en qué, en qué, en qué, en qué bulevar. En el que sea. No sé, necesitamos pensar, güey. Es muy transitado. ¿Cuál es el más transitado? No, mames, Gerosay. Nos va a agarrar toda la gente. ¿Qué tiene? Vete a la verga. Vamos a llorar. Vamos a llorar. Vamos a llorar. Ay, no, para que si nos paran y nos iba la pinche patria. No me va a pasar nada, güey. Con el dinero pagamos la multa. O vámonos a un restaurante y, que no sé, yo somos meseras por una hora. No, güey, que no. Bueno, vamos a rogarle a los del restaurante que nos dejen trabajar. Pero que el restaurante done comida, unos 20 platillos de comida a gente. No, güey, aquí no son así. ¿Cuánto que sí, güey? ¿Cuánto que sí lo logro yo? Pues, solamente, a ver qué se hace, porque aquí, no, no, mames, güey, aquí. Solamente que se la pulas al patrón. Ah, pues, yo se la pulo. Solamente que le des un regalo extra. Sí, yo tengo que cogérmelo, o que me coja otro. Yo lo hago. Por los niños yo hago todo. Por las bendiciones. Por las criaturas. Por las criaturas que van a comer. Todo sea por las criaturas. Por las bendiciones. Ok, bueno. Entonces, ¿estamos dispuestas a hacer todo? Sí. Ok. Pero también tú, güey, ¿eh? Yo me meto con todos los negros. No. No empieces. No empieces con tus pinches putadas, ¿eh? No, mames. No estás diciendo que tú por las criaturas. Que me ponemos a Colombia para que te ponen la puta brucha. Sí, es verdad. ¿Por qué la cola? No, güey, porque tú. No, aquí la puta soy yo. Sí. Gracias. Esta es la verga. Esta es la verga. Ya, vamos a hacer esto el sábado. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar para a veces una hora. Ok. De ahí vamos. Yo voy a buscar un lugar para que me desherbiemos y que donen comida a niños de la calle y nos vamos a ir a repartir. Muy bien, pero eso tiene que ser en la tarde porque solamente los niños se nos van a formar aquí en la tarde. Ok. Sí. Y en la noche, vamos a un bar, güey. ¿En la noche? ¿Por qué hablas así? Porque yo soy norteño, pendeja. Ah. Pues tú estás hablando así, cantado. Y no te digo nada. Pinche monejeros. ¿Y por qué hablas así? ¿Vos, ustedes hablan así? Yo hablo así. Yo hablo normal, mira. Como toda una mujer. No, mola. Sí, jero. No mames. No mames. Es que tú siempre que vienes, siempre dices noche. De noche. Bueno, pendeja. Ya ves, güey. Yo hablo norteño, tú hablas así. No mames. Despacito. Hablas como digo Maradona. Y este, ¿y qué más vamos a hacer? Ay, güey, como para rentar un pinche. ¿Aquí hay taxis? Sí. ¿Hay peceras y camiones? No, peceras y orugas. No, solamente camiones y orugas. Bueno, una oruga, un camión y el Jeroz y yo vamos al subele y subele. Una hora de choferetes. Ah, sí estaría muy bien. Una hora de choferetes. Manejando. Pues si tú manejas. Yo manejo bien. Yo soy la edecán que recibe a los pasajeros. Tú eres la que dan los bonetos. Bienvenidas a viajes Jeroz Diabla. Si no les gusta, bájense la verga. Así o así, güey. Si te gusta. Si, bueno, no así, güey. Y obviamente va a salir más caldo el pinche pasaje. Ah, mira tú. Y tú vas a hacer la... ¿Hora qué? No, realmente no te ocupamos el sábado. Yo me quedo en la casa echar porras. Sí, güey. No, tú vas a... Mira, ahí es un niño, güey. Sí, güey. Aquí te presento todo, León. Mira, si te fijas, hay muchos semáforos. A ver, Jeroz. Presenta la fábrica de zapatos. Aquí las fábricas. Aquí está la cámara del calzado. ¿Cuál cámara? ¿De calzado? Sí, ya hice. Cámara de la industria de San Calzado Pentejano. Ah, perdón, perdón. Sí, ya está la cámara del calzado. Aquí está la... Aquí es, aquí. Aquí, puta madre, no te traves. Aquí es la de esta del... Furcio. Tres, dos, uno, va. Esta es la de esta del estadio. Pendejo. Párate. La deportiva del estado, mijo. Es la deportiva del estado. A su mano izquierda. Del estadio. Del estado, mijo. No estás en el en vivo tú con nosotros. Aquí a mano izquierda está Itálica. No me deciones marcas, güey. No nos va a pagar. No me deciones marcas, no nos pagan. Ay, perro, pendejala. No bajas los dedos. Ya, ya. Bueno, aquí ahora te presento al albañil. Joaquín el albañil. Joaquín lo apropiado a Isa. Ay, yo vengo al albañil. Aquí los albañiles no se bañan. Y por allá te presento las autolatas. Aquí todo bien barato, güey. ¿Cómo? Ahí es una autolata. Sí, ahí te metes. La autolata. Como un mini super en forma de una lata de una cerveza. Exacto. O sea, pero ya está despintada. Ya, pero antes ya estaba para la forma de una coca o de una cerveza. Muchachanitas y la recuperaron. Que no digas pinches marcas. Una coca. Ay, si es cierto. ¡Ah, pendeja! ¡Bájenla! ¡Bájenla, la verga, ya! ¡Ya vengo manejando! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla, vieja! ¡Sí, que te la no! No digas mamadas. No digas mamadas, Muna. A ver, ¿y luego por acá? Y aquí los hombres casi no la tienen grande, Farad. Ah, menos el nero. ¡Ah! Es el primero de la lista. Eso es como creer en el amor. Es como creer en el amor del Farad. Ya vale, voy a pegar. Y por este lado me presento. ¡Ay, qué guapos están estos. ¡Ay, vas otra vez tú! Mira, mi hijo, ¿dónde es el revaloso? ¡Ay, pues trae. ¡Res malosa! ¡Ahorita, ahorita traes candado! ¡No! Bueno, sí. Ya ves, tú no puedes... Mira, dice... Meditation, rideation, fridation, spatation. Aquí hay que... Aquí es un spa. Aquí es para que te quite los malos espíritus. Un perro mal humorado. Quédate ahí, güey. No, más bien tú ven en un diario. No, tú ven. ¡Ay! Ya sé, güey. ¿Qué? ¿Me van a mandar a mí? Sí. El sábado hacemos esto en la mañana. Empezamos con un día de spa. Ok. ¿Quién nos va a asomar los huevos a los dos? Que al Keros le epilan las axilas con seda. No tengo pelos en las axilas. No, él no tiene pelos. En las piernas. Tampoco. ¿Qué es el ampiño? En los huevos. El ampiño. En la cola. Tiene más yo creo que... No, más bien amigo en el ano. No, güey. Tú dices que en la cola tenía al Keros. Yo no tengo pelos. Poquitos. Tienes más pelos que Pito. Si lo ves de que... Si ves un pelo como extensión de cabello, pues sí, güey. ¿Verdad, Keros? Mira, de este lado, aquí... ¿En México chiste en la farmacia Guadalajara o no chiste? ¿Sí? Ah, entonces yo pensé que no. En este lado te presentamos un autolavado de carros. Donde te lavan los carros. A muy bajo precio. En el trabajo de mi papá. Sí. El mejor. ¿Dónde? Bueno, yo porque está ahí mi papá. Vamos a que lave mi camioneta. Y mi carro. Ay, no traje el carro. Y mi suegro lo lavo y por eso está bien limpiecito de adentro. Ay, está bien sucio. Ah, bueno, pues ya no ensuciaste. Ya no ensuciaste, mijo. Pues es que ayer te la jalaste ahí adentro. Fue aquí en la camioneta. No, güey. ¿Cuántas personas tenemos, güey? ¿Qué? ¿Cuántas personas tenemos? ¿Qué? ¿No te entendiste? ¿Cuánta gente? Ah, casi 30. No te entendí, güey. Vamos a compartir, a ver. A ver. El minuto de compartición, chicos. Vamos a compartir. Mira, lo que está perro. Aquí una vez, güey, este bodega ahorrera se inundó. Todo, güey. Gacho. Se le metió el agua a todo hasta... Todo. Te lo juro, todo. Los atunes, mucha comida se echó a perder. Muchas, muchas cosas. ¿Dónde? Pues, pues, aquí en este bodega quedan aquí atrás. Ay, que hay un circo. Aquí hay mucho susto lavado. Ay, mira. ¿Se inunda aquí? Sí. Depende cómo lleva. Mira, hay vente en bañera, güey. ¿Dónde? Ay, sí, la alberca es, Farad. Yo ya tengo la alberca en mi casa. Son hidromasaje. Ay, sí, es cierto. Y también tengo ya... Ya van a poner mi ya este spa. Ay, ¿a poco entiendo en una casa? Qué chido. No mames. Me voy a portar bien para que me atorque. Pues, se van a quedar en mi casa ustedes más de una semana. ¿No quieres alberca? Sí. Tú eres el que me tienes que cuidar, Farad. ¿Dónde, güey? Ahí, cuando me operen, tú eres el que me tienes que andar peinando, haciéndome de comer. Todo. Ah, güey, te compró whisky y te dejó llamar. Todo me tienes que comprar. No, güey, no me necesito. No, no, no te creas, yo no tomo nada de cerveza, güey. Güey, whisky no es cerveza, pendeja. Es brujeta para gatos. Es brujeta para gatos. Ah, pues es que dijiste whisky. Perdón, perdón. Mira, ahí está la feria. Ahí es la feria de Guanajuato. Ahí. ¿Dónde? Allí. Allí enfrente. Y aquí hay más hoteles, aquí hay unos más lujosos, por ejemplo. ¿Y qué hay en la feria de Guanajuato? Juegos, comida. Comida no muy agraciada. Ahorita van a ver, ahorita vas a conocer el estado de México. Agrable, pendeja. No, ¿y te loco por qué? Porque a mí el otro año me dieron un guarachivo. Pues por eso agradable, no agraciada. Agraciada es belleza. Pero no está más tan agraciada. Ay, sí, se ha dado un seguidor a Jeros. Eh, aquí vas a ver el estadio de León, güey, ahorita. Para que le vayas a León, para. Yo no le voy a León. ¿A qué le vas? ¿A qué le vas? A las chivas. ¡Bájelo! Arriba a la América. No, León, León, yo le voy a León. Yo a las chivas. Y a la América. Bueno, está bien. ¿Cuántas estrellas tiene tu equipo? La América es el que tiene más estrellas de todos. Ya sé, mi hijo. Gracias. A nadie le importa. Arriba a la América. ¿Por qué esto es eso? Las estrellas, o sea, los campeonatos que han ganado. A mí, yo tengo aquí tatuado. A mí, en este escudo que yo me tatúe, le falta una estrella. León tiene ocho. Y en la América tiene quince. ¿Y las chivas? A ver, mi hijo, pues usted le va. Enséñese, ¿cuántas tiene? Ah, porque yo cogía con uno de las chivas. Ay, ¿con quién? ¿Con quién? Ah, bueno, no se puede decir. Ay, yo sí sé con quién. ¿Con quién? ¿Tú quedaste los cinco? ¿Con quién, pero? No, güey. Como los pizos, hija. Con Peña Nieto. Bueno, fuera. No, ya, ¿con quién? ¿No te puedo decir, güey, en vivo? Ay, bueno, entonces mañana me dices. A ratito. A ratito. A ratito me dices. Y me lo presentas. No, a ver, ¿cuántas estrellas tiene tu equipo? No sé, güey. ¿Cómo, verga, no vas a saber si la vas al chivas? Yo sí venía a los... Cuando yo podía con mi papá, yo sí venía. ¿Este es el estadio? ¿Este es el estadio? ¿Este es el estadio? Yo con mi papá, güey. Yo sí venía a ver ese estadio. Yo quiero que un día venía a ver un partido de fútbol. Ay, no mames. Si no le vas a León como verga, vas a venir a ver. ¿A quién vas a venir a ver? ¿A los jugadores? Aquí, Jeros. Sí, por aquí, por este. Güey, no mames. Es vuelta. No es que nos volvemos con la camioneta. ¡La pendeja! ¿A ustedes sí les gusta ver ganar a su equipo? ¿A ti sí te gusta ver...? ¿A ti te gusta ver...? A ver, Jeros. A ver. A ver, Mona. ¿A ti te gusta verga la visión? Una pregunta. ¿Qué, güey? ¿Te gusta ver gotitas o ver gototas o ver gotear? Ver gotas, pendeja, gotas de agua. Habla de la cabeza. No. ¿Nos tiene nada que ver de eso? Sí, mijo, usted me está mirando. ¡Alto! ¿Qué? No hay nada para... Las señoras... Nos iban para pasar, nomás estaban ahí mirando. Las dos de sobrepeso que iban pasando. No es cierto. Nos iba la bollada de la camioneta. ¡Pendejo, estaban ahí enfrente! Aguante con el tránsito, ¿eh? Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde está el tránsito? Ay, ya lo vi. Aquí buscan cualquier petita para pararnos. ¿Dónde? Allá enfrente, mijo, que ya está ciego de los ojos. ¿Cuál es el tránsito? ¡Vete a la verga, párate! Ese que dice tránsito. ¿No lo estás haciendo? ¿Cómo están todos gordillos? ¿Aquí los paran a todos? Claro. Más, hay una canción que dice... Los tránsitos parando aquí no. Y paran a... No paran a las trocotas. Y paran a los carritos. Ojos de la chingada. ¿A ti no te paran, güey? ¿Quién dijo que no? A mí me piden hasta dinero. A los otros me pidieron tres mil. Los mandé a la verga. Les dije, mejor prefiero pagar la multa. ¿Por qué te pido tres mil? Vamos, porque la del palo. Me le hicieron de pedo por esa placa, por traerla adentro. Y luego me dijeron que por las luces las traía prendidas. Y luego ya se empezaron a burlar. Y luego me dicen, es más, que tres mil y me daban la licencia porque me querían quitar las dos. Le dije, están pendejos. Si quieren dinero, trabajen. Y se enojaron. Y me querían quitar las dos. Y me dijeron que me querían quitar el vehículo. Y me hicieron así el pinche reporte, como se llame. No, nos vamos a llevar las dos. La licencia de manejo y la de conducir. Y que me subo al pinche carro. Le dije, no, tienes, dame una. Aquí en León solamente te quitan una. Y ya después llegó Jeroz, llegó pues otra patrulla y todo. Y luego les dije, le dije, es que a mí se me hizo bien injusto. ¿Cómo? Tres mil pesos para regresármelas. Ya ni el día que fui. Los veas quemados en redes, güey. Tengo ahí los videos en el teléfono. Sí los tengo. Son tres, una pinche vieja toda en Arizona, bien fea. Y ahí tengo los videos. Le dije, sí los voy a subir porque los ojetes nomás se están viendo a ver. ¿Quién chingan? Y se la pasan ahí en el aeropuerto. Ahí es su zona. Porque fíjate que al día siguiente Jeroz trae mi camioneta para ir a comprar de comer. Y lo vuelven a ver y le dicen, párate. Jeroz le dice, ay, ya no sé ni por qué pararme. Y Jeroz le dijo, ¿por qué vas a parar otra vez? Y que Jeroz empieza a grabar y los perros le dan. Y ahí ya no eran, no se iban a parar. Es que no pasaría, bien bravo con Sol, güey, viejo y yo. Y les ponía en foto, no sé qué, en pegar un tiro. A ver, mijo, doy vuelta para tu tallero. ¿Cómo vamos? Entonces voy a terminar ya la transmisión, Farad. ¿Por qué? Porque sí. Porque a veces hay un local de Jeroz en su taller, le ponen música. Voy a ver broncas. Entonces voy a terminar aquí la transmisión, cabrón. Una vez más, a ratito, pues transmitimos. Así que, di adiós, perro. ¡Adiós, perro! Tú eres el perro. ¡Adiós, perro! ¿Dónde es, güey? Ahí irá.